nuestra presentación bueno pues esa es la portada de la presentación y aquí unas pinceladas de la introducción y hablamos sobre la sostenibilidad porque como vimos la moda sostenible experiencias que cambian vida es el título de este trabajo entonces para entrar en contexto definimos un poco lo que es ser sostenible que es llevar una vida ética inclusive hasta en la forma de vestir y estos parámetros han contemplado en una parte de la filosofía del diseño y la tendencia de la sostenibilidad cuyo objetivo es crear un sistema que prueba a ser que pueda ser apoyado en términos de ambientalismo y responsabilidad a esta filosofía de vida se le puede integrar las actividades de ocio que son las que intentan la que sustentan y afianzan el ambientalismo y la ecología con aquello de divertirse de gozar con las experiencias vivas este trabajo tiene como objetivo principal los cambios de modos de vida que presentaron que se presentaron en el confinamiento de la pandemia de la COVID 19 la creatividad desarrollada por los usuarios de vestimenta y los emprendedores comerciales de las mismas que las aproximaron a ser más sostenibles como punto de partida revisamos algunas opiniones de empresas de la industria textil los cuales elevaron la voz de alerta sobre las transformaciones necesarias para sobrevivir en el negocio de la moda entre ellos están esas marcas que ustedes ven ahí había una gran pregunta o existe una gran pregunta de investigación cuáles son los cambios de modos de vida que se pueden presentar en la post pandemia con la de la COVID 19 con respeto a la moda sostenible los objetivos de desarrollo de la industria textil y sus usuarios el objetivo general determinar esos cambios producidos el cual tiene unos específicos analizar la sostenibilidad destacar las actividades de ocio que se desarrollaron en la post pandemia en listar las actividades comerciales que los emprendedores tuvieron que incursionar para poder sobrevivir en estos mercados parte de nuestro marco teórico a desarrollar primero decimos que que es la COVID la COVID 19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 la OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019 se recuerdan pero nosotros empezamos a vivirla a nivel mundial en marzo del 2020 al ser informado de nunca un grupo de casos que tenían la neumonía bíblica y que se habían declarado en Wuhan en China todos recordamos esa parte entonces por un lado podemos definir también el ocio que es parte de nuestro marco teórico el ocio es el conjunto de vivencias planificadas o imprevistas que propician experiencias en el ser humano el cual las elige voluntariamente de acuerdo a sus propios intereses permitiéndoles reflexionar y explorar mejoras andamos buscando mejoras aún en la adversidad para su desarrollo integral este es facilitado a través de la satisfacción de la conciencia utilizando las manifestaciones culturales la luz la ludicidad y el tiempo espacio social con el propósito de apropiarse de sus mejores beneficios pero ante todo que es la sostenibilidad es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales pero ojo sin poner en riesgo las necesidades del futuro basado en el desarrollo social económico y el cuidado del medio ambiente en un marco de gobernabilidad por eso todos los estamentos políticos y públicos del gobierno plantean la gobernabilidad en el medio ambiente o el medio ambiente entrelazado a la gobernabilidad en aquí tenemos los tres ejes el social el económico y el medioambiental ellos entrecruzado hacen lo que es la equidad la viabilidad y la vivibilidad tenemos que estar en un ambiente vivible y eso es lo que se llama desarrollo sostenible como mantenemos estas gráficas con los círculos ahí en el en ese circulito gris es que nosotros tenemos que mantenerlo plantearnos allá nos tienen que llevar todos los caminos de nuestro accionar también nosotros esa sostenibilidad está enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible y son siete objetivos y son un grupo de de planteamientos que se adoptaron por todos los estados miembros del pnud en el 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad son 17 objetivos sostenibles pero nosotros desde el punto de vista de nuestra investigación entendemos que la moda puede ser responsable la industria de la moda puede ser responsable de cinco objetivos garantizar una vida saludable y promover el bienestar que es el objetivo número tres el objetivo cinco alcanzar la igualdad entre los géneros el objetivo número ocho fomentar el crecimiento económico objetivo número nueve desarrollar infraestructura que sean resilientes que sean cómodas que sean vivibles y el objetivo número 13 tomar medidas urgentes para compartir el cambio climático y la moda puede hacerlo la moda muy bien se pueden marcar la moda sostenible es aquella forma de vestir que busca que las personas tomen conciencia sobre la producción de ropa y su consumo responsable miren lo bien que se ven en esos vestidos en el bosque un consumo responsable hay una crisis post pandemia y esa crisis ha llevado a una crisis económica a una crisis que las empresas a nivel internacional las industrias textiles más poderosas han topado el grito al cielo y según un estudio de más de 500 fábricas en las principales regiones de producción el 86 por ciento de esas instalaciones se han visto a los por pedidos cancelados por pedidos suspendidos y como consecuencia directa el 40 por ciento tiene problemas para pagar a los empleados lo que provocó los cierres y despidos lo que no pudimos mantener la sostenibilidad pero no había de otra porque a quien le vendíamos sin embargo muchas empresas han dado un paso adelante a esta crisis para contribuir a una respuesta inmediata a la pandemia y a las necesidades de salud pública a través de cambios en sus procesos productivos para poder fabricar mascarilla o sea dejaron de fabricar ropa y ahora fabricamos insumos para los hospitales para los enfermos ya que la COVID no es una excusa para dejar al lado las sostenibilidad es más la sostenibilidad estará entre las prioridades clave del producto junto a la calidad y la durabilidad que no están invitando que la pandemia nos ha estrechado nos ha ayudado a estrechar los lazos que tenían los industriales con la sostenibilidad más cerca un poco más cerca cada vez sin embargo muchas expresa sigo y perdón la pandemia ha aumentado la conciencia ecológica en los consumidores nos vimos obligados nos vimos compelidos a aumentar la conciencia según respuestas encontradas en esta en esta investigación elementos importantes surgido en esta pospandemia han cambiado los modos de trabajo vivencias vivencias vámonos y familiares pero sin duda un gran impacto ha ocasionado en la forma de vestir es el impacto más poderoso que hemos tenido aparte del lugar de trabajo el vestir ya que estar en hogares ha hecho a las personas vivir una vida simple cómoda para lo que se han auxiliado del uso de tejidos naturales por ser cómodos y frescos el aumento de la moda de segunda mano hacia un cambio de mentalidad o sea lo generó hay muchas personas que le tienen grimas que repudian la ropa de segunda mano sin embargo un informe de Trenov en el 2019 y volvió y lo confirmó con otras cifras en el 2020 la moda de segunda mano ya daba pasos muy buenas señales, daba pasos alicantados y las personas empezaban a preferir comprar y alquilar ropa de segunda mano que comprar nueva, este informe mostraba que el ritmo de crecimiento del mercado de segunda mano era mucho más alto que el fast fashion, o sea miren desde donde, desde el 2019 y nosotros los usuarios los usuarios comunes no tendemos a comprar prendas de segunda mano sin embargo los artistas el cine la televisión el comercio siempre trata de ir al mercado de segunda mano sea para comprar o sea para alquilar o sea que desde hace mucho tiempo es un mercado muy fuerte la segunda mano se ha utilizado un método aquí para poder nosotros guiar y poderle presentar a ustedes informaciones se indagaron conceptos se hizo un levantamiento de informaciones con con las publicaciones registradas del 2019 al 2021 en revistas y periódicos en línea se hizo un trabajo de campo con un formulario de Google un grupo de 17 consumidores así como 13 comerciantes de moda aquí no le voy a presentar el análisis de la información pero para que ustedes vean que hicimos tratamos de hacer un trabajo serio para responder a la gran pregunta de investigación que cuáles eran los cambios de modos de vida que se podían presentar en la cost pandemia de la COVID-19 respecto a la moda sostenible y los objetivos de desarrollo de la industria textil y sus usuarios se han recogido informaciones positivas muy espontáneas que dan traste a que no todo fue negativo al margen de las pérdidas de vidas ocurridas en los hogares de las personas que conforman la muestra en la acción metodológica la mayoría de los encuestados hizo alguna compra de vestimenta durante la pandemia aunque priorizaron la compra de medicamentos comidas y productos de higiene recalcando su predilección por el uso de prendas de vestir ligeras y de materiales naturales o de microfibra y el estilo era de ropa deportiva o ropa casual ya que las tenían en su guardarropa un grupo considerado dijo que gustaría volver a vestir como lo hizo en la pandemia debido a la comodidad pues sentían libertad flexibilidad y movimientos libres en su accionario conveniencia climática para poder estar soportar se recuerdan que hubo una sequía y unas temperaturas muy altas el año pasado ya que se mantenían frescos durante el verano y la sequía practicidad porque eran prendas fáciles de poner y de quitar y lo económico porque ya esas prendas las teníamos guardadas en los clóset es que nosotros somos muy muy privones como decimos aquí en República Dominicana que queremos estar estrenando pero tenemos el clóset lleno de prendas de vestir que no usamos aunque la mayoría de las actividades se concentraron en lo virtual debido al teletrabajo y a la educación no presencial las personas encuestadas dedicaron sacar tiempo de calidad para el ocio y entre sus actividades principales estuvo la socialización familiar que permitió el intercambio de ideas y de contarse historias pasadas encontrando en la creatividad culinaria y artística su mayor repugio el deporte también fue elemento importante para sobrellevar el confinamiento combinándose con otros hábitos como lectura y película por otra parte el grupo de emprendedores encuestados participaron en acción metodológica al igual que los demás comerciantes se vieron en situaciones muy difíciles por no poder desarrollar su actividad plenamente por la paralización de la economía y tuvieron que afrontar cambios económicos cambios económicos negativos introdujeron cambios en la forma de producir dinero construyeron prendas más rápidas y fáciles para hacer entregas rápidas inmediatas y poder obtener dinero tuvieron que reducir los costes de las prendas de vestir redujeron el espacio de trabajo para no pagar alquileres tan altos y gastar menos energía se enfocaron en patrones más simples se introdujeron en tema introdujeron el tema de la enseñanza en los talleres porque las personas no sabían qué hacer y se ponían en clases virtuales se diseñaron artículos personalizados se tuvo que trabajar desde la casa cerraron las oficinas y se llevaron todo para la casa hicieron envíos de los productos que ellos fabricaban buscaban asistencia virtual y programaban citas se centraron en la confección de mascarillas y otros equipos para los hospitales pudieron buscar una ayuda del marketing en línea para poder entonces hacer los pedidos presenciales y por eso tuvieron que buscar otras alternativas además de hacer cambios también los emprendedores presenciaron pérdidas y entre esas pérdidas estaban las monetarias una constante entre los emprendedores en pérdidas de productos porque mercancías terminadas no fueron recogidas y se quedaron en los talleres la clientela se redujo porque las puertas de los negocios estaban cerradas hubo pérdidas morales por la incapacidad de gestionar debidamente el negocio y no saber en algunos casos qué hacer hubo pérdidas familiares la ira de seres queridos y la no adaptación a estar todos los días juntos en el mismo espacio señores se creó conflicto el día entero duramos siete meses encerrado con la familia los niños la escuela con todo en un mismo sitio pero también hubo ganancias aunque hubo muchas pérdidas un grupo muy considerable de los encuestados tuvieron ganancias en sus proyectos e incluso la pandemia fue el motivo de que arrancaron sus emprendimientos ven que no todo estaba perdido ahí fueron resilientes ellos en esa parte de las artes culinarias empezaron a vender comida empezaron a vender ropas y ese tipo de cosas un apartado muy importante en este trabajo es el tratamiento de los sostenibles y la mayoría de los emprendedores entendieron que se debían a las actividades de la sostenibilidad o sea que las actividades de la sostenibilidad fue que lo mantuvo ello vigente durante la pandemia la sostenibilidad tuvo aspectos positivos en los centros de trabajo de los emprendedores porque esas alternativas rehusaron objetos y materiales rehusaron oigan eso parte de los sostenibles mejoraron la administración de su propio tiempo eso es ser sostenible y lo pudieron poner en tiempo de mayor calidad para la familia usaron materiales que habían en existencia y se le pudo dar salida comercial remodelar y organizar el área de trabajo integraron etapas en los diseños y los negocios pequeños se adaptaron a las solicitudes de sus clientes déjenme ver si me están creía que ya me estaba diciendo Cindy los aspectos analizados anteriormente confirmaron que el confinamiento producido por la pandemia aunque marcó un desequilibrio económico y social en las familias dominicanas no estuvo perdido pues permitió que se iniciaran cambios de modos de vida que tuvieron impactos positivos a nivel general a pesar de las pérdidas humanas que no se podrán resarcir entonces la reflexión va a vivir de usar hubo una gran reflexión usar ropa y relacionarse con sus familiares principalmente con los hijos y tendrán muchas repercusiones positivas para las futuras generaciones y la forma de vestir dio a demostrar que no se necesita la producción de prendas de vestir trimestralmente ni tener 30 colecciones al año como tiene la industria textil que en realidad lo que se necesita es tener unas cuantas piezas que suplan las necesidades humanas y vayan en auxilio de la protección del medio ambiente del planeta que en realidad es nuestra casa entonces nosotros tenemos algunas líneas que pueden ser unas breves conclusiones como la muda se adaptó muy rápidamente a las nuevas necesidades y al nuevo paradigma generado por la pandemia esta nueva forma de vestir deberá servir para la inspiración de diseñadores y las grandes marcas para la creación de prendas de vestir confortables y prácticas y con la mayor utilización de fibras naturales porque las demandas se los están reclamando la generación actual será la protagonista de una nueva historia de la moda pues vivió el confinamiento mundial y convirtió el hogar en el centro de sus vidas el uso de mascarilla como elemento obligatorio no intervino con el vestir relajado y despertó en las personas el deseo de construirlas fabricarlas con sus propias manos y así poderlas combinar con las vestimentas que ya tenía guardadas en sus armarios se ha estrechado el compromiso de la industria con la sostenibilidad pues solo las empresas que apuesten a ella estarán entre los sus líderes debido a las grandes demandas de los tejidos naturales y las prendas cómodas flexibles y de fácil mantenimiento es una cosa muy importante para la protección del medio ambiente y para los objetivos de la sostenibilidad el mantenimiento el cero planchado poco lavado eso va a ayudar mucho con nuestra huella la huella de carbono nosotros tenemos que trabajar en pro de esos de esos objetivos aunque para la mayoría del confinamiento el confinamiento no fue agradable las personas se sintieron a gusto con la forma de vestir por la libertad y la conveniencia que les representaba las actividades de ocio fueron mermadas pero no limitadas eliminadas se cambiaron antiguos hábitos por lectura cantar historia película para los emprendedores de moda hubo situaciones económicas difíciles sin embargo fueron creativos y cambiaron formas de conseguir dinero vemos que por el confinamiento no dejamos de producir dinero lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con unas entradas medias y gastar lo menos posible y gastar en las cosas más importantes que en las necesidades de nuestros hogares y de nuestros hijos y nuestros padres un aspecto muy relevante que nos acercaron más a ser sostenible que se produjo el reuso de los materiales revisar los almacenes a ver qué tenemos para darle salida impulsionar en la venta de segunda mano comercializando closet y armario que es una nueva tendencia que las personas venden los closet completos y los armarios entonces el merchandiser va y lo revisa y se lo compra completo y lo revende y eso es un nuevo estilo de comercialización y que nos lleva más a la sostenibilidad aunque la merma de la producción ha sido perjudicial en cuanto a la pérdida de empleos quien ha salido ganando es el planeta ya que de todo es conocido que la industria textil es una de las más contaminantes es una de las más contaminantes del mundo por lo que reducir la producción anual del fast fashion es una medida que permite la sobrevivencia ecológica salvando nuestros ríos y nuestros océanos eso le quería contar de la investigación muchísimas gracias no salvemos el planeta usted seguramente llegó acá y dijo pero cómo es eso de que no salvemos el planeta de qué se trata todo este asunto bueno les voy a hablar de un interesante enfoque un buen punto de vista como les digo esto es trabajo de investigación en materia de ecodiseño que bueno he estado trabajando desde hace muchísimo tiempo con mi colega la profesora Carolina Pérez que digamos somos unos promotores somos unos apóstoles realmente del buen diseño y del diseño sostenible y parte de lo que les vamos a mostrar el día de hoy es una de esas líneas de investigación que estamos desarrollando en esta materia esto es un enfoque principalmente cualitativo lo que les vamos a hablar o lo que les voy a presentar pues el día de hoy en relación a esto pero bueno nada creo que va a ser demasiado útil para todos ustedes para todos los diseñadores que estén aquí creo que van a recibir muy buena información que la van a poder considerar para poder aplicarla dentro de sus trabajos entonces no salvemos el planeta yo le voy a contar de qué se trata esto pero el día de hoy le voy a hablar entonces de tres cosas importantes le voy a hablar en principio de la obvia situación medioambiental en la cual nos encontramos los que trabajamos como ecodiseño y los ecologistas decimos que siempre tenemos que hablar del problema no podemos dejar de mencionar la situación en la que estamos la obvia situación en la que estamos así que en parte de eso les voy a hablar porque me va a servir de contexto para poderles explicar por qué no debemos salvar el planeta es cuando usted abre los ojos y dice cómo que no debemos salvar el planeta ya le vamos a explicar de qué se trata eso y finalmente el eje del ecodiseño que es lo que nosotros estamos proponiendo para no salvar el planeta sí entonces comenzando con esto evidente si usted tenía dudas de que estamos en un problema pues no la evidencia científica ya nos está diciendo que el calentamiento del sistema climático es inequívoca estamos en pleno caos estamos en plena crisis ambiental en estos momentos es lo que nos dice ya la evidencia científica el planeta se está calentando y el calentamiento global es la causa de ese cambio climático que estamos sufriendo actualmente las actividades que estamos realizando las actividades extractivas la ganadería la industria del cemento la acidificación de los océanos la deforestación la sobrepoblación mundial que tenemos actualmente están haciendo que este planeta se caliente y eso está incidiendo en el clima que es justamente lo que estamos padeciendo en estos momentos como todos sabemos pues el llamado efecto invernadero contra eso es con lo que estamos luchando en estos momentos la emisión de gases de efecto invernadero principalmente dióxido de carbono metano óxido de nitrógeno entre otros gases pero digamos que estos son los principales están creando lo que todos conocemos ese efecto invernadero donde estamos sintiendo más calor porque bueno las radiaciones solares entran a nuestro planeta rebotan y cuando van a salir no lo pueden hacer porque esa capa de gas que estamos generando en nombre del progreso está causando ese efecto invernadero que está calentando nuestro planeta pero es que resulta que ya está comprobado ya tenemos las estadísticas que nos dicen que la tierra se está calentando o que se ha calentado en aproximadamente un grado centígrado es decir la temperatura media de nuestro planeta ha aumentado en un grado centígrado y eso es lo que está generando el calentamiento global y el cambio en el clima de hecho el año 2020 miren que curioso el año de la pandemia se ha registrado como el año más caliente desde finales del siglo XIX el año de la pandemia el año donde estábamos nosotros en las casas tranquilos resulta que ha sido desde los últimos 150 años aproximadamente el año más caluroso empatado con el año 2016 lo supera apenas por unos pequeños números pero técnicamente están igual año 2020 año 2016 los años más calientes es decir vamos a esperar a ver qué sucede en este caso con el año 2021 pero con esto lo que quiero que vean es que la situación en la que estamos pues es realmente crítica en nuestro planeta imágenes como estas y situaciones como estas nos preocupan y nos alarman ver por ejemplo como los animales pierden sus espacios ver por ejemplo como el aumento del nivel del mar ver por ejemplo como animales mueren se inundan lugares hay incendios forestales se afecta la vida de especies tormentas tropicales eventos de cualquier tipo hasta que podemos llegar incluso a temas como la muerte personas están muriendo por efectos del calentamiento global lo que quiere decir que la situación realmente es bastante dura es crítica es preocupante y es alarmante para todos los que estamos habitando este planeta el sociólogo polaco Sigmund Bauman curiosamente nos llamó a nosotros los seres humanos la sociedad de lo desechable somos una sociedad de lo desechable estamos programados parece simplemente para consumir y desechar consumir y desechar y eso es parte justamente del gran problema que tenemos donde el diseño también tiene muchísima responsabilidad en esto así que llamarnos la sociedad de lo desechable pues bueno no puede sonar tal vez algo muy agradable pero sin duda alguna es una realidad que podemos revertir gracias al factor diseño entre otras cosas pudiéramos llegar entonces al punto de decir si nuestro planeta está tan duro está tan complicado está tan crítico ¿dónde está el origen de todos estos problemas? ¿de dónde surge todo esto? bueno como todos sabemos entonces es el modelo de desarrollo y producción lo que está generando el caos en el que está nuestro planeta actualmente es la manera como estamos haciendo las cosas y lo que estamos haciendo con esas cosas lo que ha generado ese terrible escenario en el cual nos encontramos en este momento o lo podemos decir de otra manera ¿sabe dónde está realmente el origen de todos estos problemas que está padeciendo nuestro planeta? en las personas son las personas quienes realmente están generando el impacto ambiental los recursos que estamos obteniendo para fabricar nuestros productos nuestra indumentaria nuestras viviendas etcétera etcétera la manera la manera como estamos transformando esa materia prima para generar esos productos que necesitamos para podernos desarrollar y para poder crecer como sociedad el consumo exacerbado que estamos realizando en estos momentos de esos productos que los diseñadores estamos ofreciendo y finalmente lo que estamos haciendo con esos productos una vez que la vida útil del producto del servicio o del sistema o de cualquier cosa ya no es interesante para nosotros somos entonces nosotros las personas quienes realmente estamos generando el impacto a nuestro planeta esa grave situación en la cual nos encontramos pudiéramos también preguntarnos entonces en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático cuando se inició todo esto si las personas entonces somos los responsables de esta situación en la cual nos encontramos cuando inició todo este asunto bueno la revolución industrial nació mal la revolución industrial nació con muy buenas intenciones pero nació con un muy mal enfoque nació con problemas esa revolución industrial que es la que nos ha permitido el avance el progreso y el desarrollo desde la revolución industrial la actividad humana producto de la revolución industrial ha aumentado la emisión de dióxido de carbono en unos niveles impresionantes ahí está el verdadero origen el origen está cuando decidimos que debíamos desarrollarnos debíamos crecer debíamos avanzar como civilización cuando tomamos esa decisión fue que comenzamos justamente a impactar el medio ambiente la conclusión de todo esto es sencilla estamos impactando fuerte y negativamente a nuestro medio ambiente el planeta está enfermo el planeta está en crisis el planeta no se puede recuperar o le va a costar muchísimo recuperarse de esta situación en la que estamos en nombre del progreso en virtud de las actividades industriales que estamos realizando para poder convivir todos para poder desarrollarnos para poder crecer tener nuestra familia comprar nuestros productos etcétera etcétera todo eso está impactando negativamente al medio ambiente entonces nosotros creemos que esos discursos que apuntan al salvar nuestro planeta por los efectos nocivos de la actividad industrial escuche esto banalizan la situación y de alguna manera nos llevan a un estado de negación y usted aquí es cuando dice ¿cómo? sí nosotros creemos que los discursos que dicen salvemos el planeta es un discurso banal y es un discurso que puede poner incluso a las personas en un estado de negación ante lo que está ocurriendo ¿por qué eso? se lo voy a explicar de la manera más sencilla utilizando las palabras de Antonio Torres Valle un estudioso que ha hecho sus investigaciones sobre todo en Cuba en relación al cambio climático y él dice lo siguiente se lo voy a leer y se lo voy a explicar él dice se comprende que la dinámica de los procesos planetarios o globales es despreciable para la comparativamente insignificante vida de un hombre o para el periodo de existencia de una generación ¿qué quiere decir el señor Antonio Torres con esto? lo siguiente esta tierra este planeta en el cual nosotros estamos habitando tiene una historia de aproximadamente 4.600 millones de años este planeta existe hace 4.600 millones de años este planeta se ha calentado muchísimas veces y se ha enfriado muchísimas veces también este planeta ha cambiado su forma en diversos momentos de la historia y si nosotros hiciéramos una analogía y dijéramos por ejemplo que este planeta es un libro nosotros los seres humanos solamente ocupamos lo que sería el último párrafo de ese libro llegamos tarde a esto si el planeta fuese la hora de un reloj nosotros llegamos en el último segundo es decir nuestra presencia en este planeta en relación a la historia que ha tenido este planeta ha sido pequeña ínfima insignificante como dice el señor Antonio Torres ¿qué significa también? nuestra presencia en el planeta si hablamos de un promedio de vida de unos 80 años para una persona en este planeta en 80 años es difícil que yo pueda ver los cambios en el planeta es muy corta nuestra vida realmente lo que quiere decir que el impacto que yo pueda generar el día de hoy tal vez lo pueda ver dentro de 30 o 40 años o quizás cuando ya no esté en este planeta es que puedo ver los impactos ambientales que estoy causando en este momento y tal vez por eso es que no le estamos prestando atención a este tema ambiental y por eso es que estamos pensando que el problema lo tiene justamente es el planeta ¿qué sucede? el grave problema medioambiental en el cual nosotros estamos en el que padecemos a fin de cuentas ¿saben qué? no va a acabar con la vida de este planeta este planeta tiene millones de años de existencia y su estado actual ha sido el resultado provisional de unas alteraciones que se dan constantemente ¿qué quiero decir con esto? tal vez nosotros podamos dañar la capa superficial de este planeta pero no vamos a acabar con el planeta es imposible pensar que la especie humana pueda acabar con el planeta incluso a veces decimos con mucho respeto pero con mucha verdad es que la especie humana es tan arrogante que piensa que puede acabar con este planeta no no es el planeta lo que se va a acabar ¿sabes qué? si se puede acabar realmente la vida humana la vulnerable vida humana es la que si está condenada a desaparecer en la medida que persistan estos impactos ambientales no el planeta entonces lo que queremos decir con esto es que los discursos que están relacionados con el diseño sustentable o sostenible deben apuntar al respeto y a la conservación de la especie humana es ahí donde debemos enfocarnos realmente entonces lo que queremos decir con esto es que el problema no está fuera de nosotros el problema no lo tiene el planeta el problema lo tenemos nosotros como especie humana que simplemente lo estamos sacando de nosotros como un estado de negación como un estado de decir pobre planeta tiene un problema el planeta se está muriendo el planeta se está acabando el planeta no lo vamos a acabar como le digo podemos acabar esa capa superficial donde vivimos todos pero él seguirá siendo planeta tiene 4.600 millones de años se ha calentado un millón de veces se ha enfriado un millón de veces y todavía sigue el planeta por lo tanto decir que el problema lo tiene el planeta no tiene sentido salvemos el planeta no tiene sentido lo que sí tiene sentido es entonces ya están suponiendo que es que se los voy a decir al final tenemos que entender entonces que en nombre del desarrollo en nombre de ese progreso social e industrial hemos impactado mucho no solamente al planeta hemos impactado mucho a las personas también los seres humanos nos hemos visto impactados desde el punto de vista social también por ese desarrollo por ese progreso por esa revolución industrial recordarán ustedes o algunos sabrán sobre el término de la cuestión social ese término que se usa en las ciencias sociales que se crea o que se creó en su momento para referirse a esa serie de cambios que produjo la revolución industrial en relación a los métodos de producción esos métodos de producción que además de dañar a nuestro planeta generaron profundas heridas desde lo psicológico lo físico y lo social también la revolución industrial no solamente afectó al medio ambiente no solamente le hizo daño al medio ambiente también le hizo daño a las personas vean esta imagen por ejemplo Mau Daly de 5 años y Grace Daly de 3 años recogiendo camarones en la PIS en el año 1911 en Estados Unidos niñas de esa edad trabajando en nombre del progreso para poder sustentar ¿tenía el micrófono abierto por ahí? para poder sustentar en todo caso el desarrollo para poder sustentar el progreso se veían este tipo de cosas estudios incluso interesantes como como los que hace Sandra del Pilar Gómez en relación en relación a la cuestión social nos habla de la revolución industrial y nos dicen cosas como estas que sucedían en la revolución industrial se visibilizan perdón lamentables condiciones de vida para la población para la población obrera deterioro de la salubridad dentro de los centros de trabajo extensas jornadas laborales y viviendas inadecuadas en nombre de qué del progreso niños que trabajaban mujeres que trabajaban y se les pagaba muy poco sueldo por su trabajo personas que incluso en algunas fábricas podían quedar hasta mutiladas porque las máquinas simplemente no cumplían con las condiciones de seguridad personas que trabajaban jornadas laborales larguísimas de 12 16 horas en un día y bueno la semana ni le cuento cuánto podrían hacer por un mísero sueldo nada más persona que se enfermaba o se sentía mal simplemente se reemplazaba por otra todo en nombre del progreso todo en nombre del desarrollo todo en nombre del avance social de la producción y la generación de esos productos que necesitaba paradójicamente esa nueva clase esa nueva sociedad bueno este impacto social es parte también del problema ambiental que estamos viviendo porque entonces la revolución industrial no solamente generó impactos desde el punto de vista del planeta desde el punto de vista de materiales y recursos también generó impacto desde el punto de vista social desde el punto de vista humano por lo tanto todo esto lo pudiéramos resumir de la siguiente manera todo esto es el resultado simplemente de la insostenibilidad del modelo actual de desarrollo que tenemos del que estamos en este inmersos en este momento al mal uso de los recursos económicos sociales y naturales también esa es la situación en la cual estamos en estos momentos un planeta que según el discurso que no queremos está teniendo problemas sí no vamos a negar ciertamente que hay problemas en este planeta pero vamos a cambiar en todo caso la perspectiva para el ser humano principalmente vamos a cambiar la perspectiva para ese elemento de la ecuación que es más vulnerable que es el ser humano que somos nosotros los habitantes de este planeta por lo tanto ya vieron ahí una antesala de lo que hizo Rosemary y esto me sirvió muchísimo para qué para que ustedes puedan ver esto el llamado triple balance hablamos que las actividades e impactos de una empresa se relacionan con lo social con lo económico y con lo ambiental es decir la industria sostenible o el desarrollo sostenible lo que tiene digamos como ejes principales es la armonía entre el planeta las personas y el beneficio económico lo que estamos diciendo nosotros es qué tal si cambiamos el enfoque qué tal si ponemos a las personas como el centro de esta actividad qué tal si ponemos a las personas como el centro de la industria sostenible qué tal si ponemos a las personas como el eje de la actividad de diseño que nosotros realizamos ¿por qué? porque como les digo es el elemento de esa ecuación más vulnerable es decir si no tenemos vida pues nada aquí no hay nada que hacer podemos tener un hermoso planeta pero si no estamos vivos si estamos enfermos si estamos en malas condiciones qué sentido tiene entonces que tengamos buenos productos o que tengamos un ambiente perfecto es una relación entonces lo que estamos diciendo simplemente es qué tal si cambiamos el enfoque y ponemos como centro de la actividad de diseño a las personas bueno eso es justamente lo que hemos estado haciendo nosotros desde el punto de vista práctico desde el punto de vista de ecodiseño y que lo estamos aplicando con nuestros estudiantes cuando hablamos de este tema de ecodiseño la gran pregunta cómo entonces hacemos esto si en este punto usted está diciendo suena interesante eso que está diciendo ahora cómo podemos hacer eso cómo puedo yo poner al ser humano como centro de la actividad de diseño como centro de la actividad de ecodiseño como centro de mi actividad para yo poder aportar al respeto medioambiental sencillo el camino ya está atrasado afortunadamente la herramienta se llama ecodiseño el modelo la ecología industrial que todos conocemos la ecoeficiencia como esa manera como la industria va a aportarle entre otras cosas la dematerialización operativamente y finalmente la herramienta que se llama ecodiseño el camino está claro afortunadamente entonces usted como diseñador quiere aportarle al desarrollo sustentable usted como diseñador quiere aportarle a esta solución y no al problema afortunadamente ya está la herramienta para eso y se llama ecodiseño entonces qué es eso del ecodiseño bueno le voy a decir cómo nosotros entendemos al ecodiseño cómo lo definimos cómo lo aplicamos el ecodiseño el ecodiseño es un enfoque metodológico un enfoque metodológico para el diseño de productos donde escuche bien el respeto al medioambiente y el bienestar humano son el filtro y el promotor de todas las decisiones relacionadas con la concepción de nuevos productos cada vez que usted va a diseñar un producto dentro del marco del ecodiseño usted tiene en cuenta dos cosas y toma decisiones siempre con dos grandes filtros respeto al medioambiente y bienestar humano si lo que yo voy a hacer no le da respeto o irrespeta al medioambiente o no genera algún tipo de bienestar humano tengo que cambiar de decisión tengo que cambiar de material tengo que cambiar de pintura tengo que cambiar de energía tengo que cambiar de proveedor tengo que cambiar de maquinaria cualquier cosa que esté relacionada con el desarrollo de su producto entonces lo interesante del ecodiseño es que es un enfoque simplemente usted sigue manteniendo su proceso de diseño pero ahora le va a dar un enfoque distinto que significa toda decisión que yo tome tiene que tener en cuenta respeto medioambiental y bienestar humano eso en esencia digamos que es el ecodiseño ahora cuando nosotros vamos a la práctica del ecodiseño ¿sí? esto lo voy a resumir obviamente por cuestiones de tiempo cuando hablamos de la práctica del ecodiseño pues nos basamos en lo que es la ingeniería concurrente ¿sí? ese diseño integrado esa visión holística ese diseño participativo donde todos los involucrados en el desarrollo del producto toman cartas en el asunto y no simplemente ese síndrome del muro donde lo que yo diseño tú verás cómo lo fabrica y después tú verás cómo lo produces y tú verás cómo lo distribuyes no el llamado design for x ¿sí? en este caso lo que nosotros estamos diciendo es escuche si es en la fase de diseño donde se determina casi la totalidad del costo de un proyecto la calidad y su impacto ambiental si es en el momento donde yo estoy diseñando donde se generan los impactos ambientales y esto es interesante y muy rudo escucharlo entonces ese es justamente el momento donde yo puedo generar la responsabilidad medioambiental y el bienestar a las personas ¿qué tal entonces si entendemos que un producto por este tema del design for x si entendemos que un producto es la suma de distintas dimensiones de distintos enfoques de distintas partes ¿qué tal si nosotros el diseño para el medioambiente lo ponemos como eje de todas esas decisiones? el producto tiene que mantenerse hay una estética hay una ergonomía hay una distribución hay una gran cantidad de cosas que componen a un producto ¿qué tal si todas esas decisiones nosotros la tomamos teniendo en cuenta al medioambiente ¿para qué? para poder diseñar todo el ciclo de vida de ese producto siendo mucho más conscientes y más respetuosos con el medioambiente y aquí es donde algunos pueden decir ciclo de vida del producto ¿sí? resulta entonces que dentro del ecodiseño nosotros lo que vamos a diseñar no son productos nosotros lo que vamos a diseñar es el ciclo de vida de un producto básicamente así es como digamos pudiera verse un ciclo de vida obtención de materiales en componentes porque todo objeto todo producto de cualquier área del diseño necesita obviamente materia prima ¿de dónde viene esa materia prima? esa materia prima hay que fabricarla hay que procesarla o hay que generar ese producto en una fábrica luego hay que distribuirlo luego se usa y luego hay un fin de vida de ese producto y hay todo un sistema de transporte en cada una de esas etapas que permiten que esas materias primas se puedan mover o que esos productos se puedan mover si se da cuenta el ciclo de vida pues tiene una raíz también de lo que es la economía circular obviamente están ahí emparentados siempre hay entradas y hay salidas en cada una de estas etapas lo que quiere decir que normalmente cuando yo voy a diseñar un producto yo lo que hago es simplemente pensar en el usuario yo digo ¿quién es la persona que va a utilizar esto? esto ahí me enfoco ¿de dónde viene esa materia prima? no, yo no tengo ni idea ¿cómo se fabricó eso? pues yo no tengo ni idea ¿cómo se distribuyó? ¿cómo se almacenó? pues no, yo no sé ¿qué va a pasar con ese producto después que nadie lo quiera? pues yo no tengo ni la más remota idea estamos hablando de su producto estamos hablando que toda esta huella de carbono que se puede generar aquí son por decisiones de diseño entonces esa vieja visión o ese viejo enfoque donde nosotros decíamos yo únicamente me enfoco en el usuario y yo me enfoco en el uso del producto ¿cómo lo va a usar? ¿cómo se va a ver? etcétera, etcétera pero ¿qué ocurre detrás de todo eso? pues eso no es asunto mío eso ya habrá alguien que lo resuelva ¿qué va a pasar con ese producto cuando ya nadie lo quiera? ¿cómo se fabricó ese producto? ¿cómo se elaboró ese producto? ¿cómo se distribuyó ese producto? ese camión por ejemplo que lo llevó desde la fábrica o desde la tienda hasta la persona ¿cuánto humo generó ese camión? pero eso es huella de carbono desde la producción en fábrica hasta la distribuidora ese vehículo que lo llevó ¿cuánto humo generó? ¿cuánto ruido generó? no, bueno yo no sé eso está cargado a su producto porque al final de cuentas ¿qué estaba moviendo? su producto es decir la huella de carbono entonces de ese producto es mucho más grande por lo tanto la clave está obviamente en entender el ciclo de vida y en entender que nosotros de ahora en adelante diseñamos es ciclo de vida no objetos aislados no un objeto simplemente pensando en el usuario y no qué hay detrás de todo y qué hay después de todo y teniendo obviamente como centro al ser humano para tomar todas estas decisiones las personas que trabajan aquí 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 y en cada una de esas etapas del ciclo de vida entonces esto lo que nos quiere decir es cuando nosotros vamos a la práctica ya de lo que es Cindy ¿cómo voy de tiempo? bien sí perfecto ya ya listo prometo cinco minuticos y prometo que termino perfecto entonces cuando nosotros hablamos ya de la parte operativa de esto cuando utilizamos por ejemplo la matriz MED que es una herramienta esencial y básica dentro de lo que es el tema de ecodiseño nosotros le damos un enfoque directamente al ser humano es decir en cada una de las etapas del ciclo de vida cuáles son los materiales cuál es la energía cuál es la toxicidad y hemos colocado nosotros en particular un apartado directamente con el ser humano es decir por ejemplo en la etapa de distribución por mencionar solamente una de las etapas cuáles son las personas involucradas en el desarrollo de esa etapa cuáles son las actividades que realizan y cuáles son las condiciones de trabajo de esas personas en la etapa de distribución e incluso cuál es el impacto social cultural y a la salud que se genera simplemente por ordenar o por mover ese producto que es mío que yo lo diseñé y que hay alguien que está en contacto con ese producto cuando hablamos entonces de las estrategias de ecodiseño las estrategias que aplicamos para diseñar productos nosotros hemos agregado una nueva estrategia que es la llamada dignificación de la condición humana si cada una de las estrategias tiene que ver con las etapas del ciclo de vida cuando hablamos de el desarrollo de nuevos conceptos como primera estrategia el tema de vamos a hacer productos que ayuden a la sociedad un producto que asista a la sociedad es un producto ecológico siempre lo decimos de buena manera basta de traer a este mundo objetos inútiles que nadie necesita porque esos objetos inútiles que nadie necesita generan impacto ambiental entonces ¿por qué seguir trayendo a este planeta objetos que nadie quiere o que muy poca gente quiere o que realmente el uso o la función realmente no es trascendental en la vida esto puede ser cuestionable pero bueno el asunto es vamos a tratar de traer ese tipo de productos y cuando hablamos de la dignificación de la condición humana acondicionamiento por ejemplo los espacios de trabajo que las personas en cada una de estas etapas del ciclo de vida tengan un espacio digno ofrecer salario justo y beneficios laborales justos a las personas porque si yo voy a fabricar mi producto donde tratan mal a las personas si yo voy a comprar mi producto donde tratan mal a las personas y donde no hay justicia social para esas personas ¿qué sentido tiene? procurar un trato respetuoso porque si yo como diseñador voy a comprar mi materia prima en una ferretería y en esa ferretería no hay un trato respetuoso con las personas yo estoy incentivando eso porque yo estoy digamos comprando productos y soy parte de esa cadena comercial y por supuesto resaltar el enfoque ergonómico en los diversos objetos y relacionados en cada una de estas etapas las personas sufren mucho cuando están produciendo tal producto por ejemplo bueno a mí no me importa eso lo que me importa es el usuario no quien lo está fabricando hay muchísimo daño en las personas que están distribuyendo ese producto porque el producto es muy pesado tal vez bueno eso no es asunto mío porque yo lo que me encargo es del producto y el usuario nada más si la persona que lo está colocando en el anaquel sufre porque es muy pesado eso no es asunto mío bueno hay que cambiar esa mirada es lo que estamos diciendo entonces cuando hablamos de el ecodiseño teniendo en cuenta lo que son las buenas estrategias diseño para el desmontaje reutilización y reciclaje como elemento clave si nos lo preguntan a nosotros ahí entonces dentro de las estrategias de refabricabilidad que tal vez es la mejor estrategia desde el punto de vista práctico entonces cosas como introducir indicaciones en el producto la fácil accesibilidad y manejo documentar ensamblaje y desensamblaje ¿por qué? porque estamos hablando que el reciclaje tiene que ser la última medida que utilicemos en materia ambiental cuando hablamos de las tres R las famosas tres R reducir reutilizar y reciclar reciclar si no puedo reducir voy a reutilizar y si no puedo reutilizar pues no me queda otra que reciclar reciclar siempre tiene que ser la última opción en todo este proceso porque también genera impacto ambiental el reciclaje en cambio la reutilización no por lo tanto ayudemos y pensemos en la reutilización diseñemos pensando en la reutilización es decir en el ensamblaje y en el desensamblaje de ese producto ya estoy por terminar por último por lo tanto podemos concluir con todo esto lo siguiente primero el respeto medioambiental el bienestar humano y el beneficio comercial son compatibles y se pueden conseguir gracias al ecodiseño por otro lado el discurso de las disciplinas proyectuales todos nosotros gráfico industrial moda arquitectura interior tenemos que enfatizar la presencia de las personas como elemento central ¿cómo lo hacemos entonces? de la siguiente manera esto es lo que tenemos que comenzar a ver de ahora en adelante cuando yo digo ¿quién es el usuario de mi producto? el usuario de mi producto no es únicamente esa persona que lo va a usar que lo va a comprar que lo va a consumir tenemos usuarios de segundo orden y de tercer orden también los usuarios de segundo orden vienen a ser las personas que manufacturan el producto quienes producen quienes obtienen las materias primas quienes los arman quienes los desarman también porque ellos de alguna manera están en contacto con el producto también lo están usando de alguna manera igualmente y los usuarios de tercer orden esas personas que manipulan el producto quienes lo distribuyen lo venden lo almacenan lo movilizan esas personas para ellos también tengo que diseñar por lo tanto decir mi usuario es esta persona no esa es la visión corta la visión amplia lo que nos dice es tenemos que comenzar a considerar a todas esas personas y finalmente aquí está la conclusión y con esto termino señores no salvemos el planeta salvémonos nosotros ese es el mensaje y por eso les digo no tiene sentido un discurso que está fuera de nosotros es como aquel que tiene un problema y lo proyectan los demás es lo mismo tenemos un problema y le estamos echando la culpa al planeta el planeta es el que está enfermo el planeta es el que está grave somos nosotros con esa visión finalmente el diseño recuerden esto por naturaleza es antropocéntrico el diseño por naturaleza está centrado en las personas y aunque esté integrado por factores tecnológicos y económicos siempre siempre va a empezar por el bienestar de las personas muchísimas gracias a todos por escuchar muchísimas gracias a todos por querer ser mejores personas y mejores diseñadores buenas tardes buenas noches donde sea que se ubiquen mi nombre es Isabela Pineda y hoy les voy a hablar de la innovación en moda en la sostenibilidad en un mundo post pandémico siguiente soy licenciada en administración de moda y empresas yo me dedico a ventas de lujo tengo experiencia laboral en servicio al cliente y ventas y también tengo lo voy a decir en inglés pero lo voy a traducir en español que también tengo un minor una minoría en business administration que también me dio la oportunidad de llevar un montón de clases de mercadeo que es mercadeo moda y he sido parte de la investigación de mercado y comportamiento del consumidor siguiente voy a hablarle un poquito de estadísticas del mundo de la moda Omar ya habló del planeta y Rosemary habló un poquito del COVID entonces yo voy a hablarles un poquito ya como el punto de vista cómo ser sostenible cómo en sí o sea si hay que salvar al planeta hay que el COVID afectó la moda y ahora todo el mundo quiere ser más sostenible ahora yo les voy a dar digamos los ingredientes finales para el pastel para cómo ser sostenibles si son emprendedores si quieren hacer un negocio cómo ser más sostenibles en sí qué materiales usar entonces el 86% de personas que hicieron una encuesta el año pasado están muy interesadas en inversión sostenible y 61% han realizado al menos una acción de inversión sostenible en el último año que nos indica esto que el futuro es la sostenibilidad y no lo digo porque está de moda porque está en todos lados porque se ve bastante es el futuro la gente le ve futuro a la sostenibilidad hay evidencia de que para ahí vamos para esa es nuestra dirección y no sólo en la ropa sino como dijo Mar también en el ecodiseño con los empleados con la ropa todo lo que nos rodea en un futuro va a ser sostenible siguiente la sostenibilidad va más allá del 2000 del 2021 se trata de acción para la moda se trata de ser creativo para los negocios se trata de destacarse a la mano de la sostenibilidad entonces como lo dije antes es más ser sostenible en cada aspecto de tu vida en cómo vas a ser sostenible cuando laves la ropa qué tan qué tan seguido lavas la ropa y cuánta agua gastas en lavar la ropa cómo voy a ser sostenible en eso cómo voy a ser sostenible en la ropa que yo compro como como indicó Rosemary que ahora la ropa de segunda mano se está comprando más ¿por qué? porque ese es el futuro para la moda se trata de ser creativo en el sentido de que no hay unas reglas designadas para cómo ser sostenible y eso es lo más bonito lo que más me encanta de la moda es que no hay que seguir las reglas uno puede hacer lo que uno quiere y puede ser creativo como le dé la imaginación digamos yo conocí a una diseñadora que estudió en Nueva York se llama Natalia y yo tengo en mis redes sociales un live con ella hace es diseñadora se graduó de New York y ella hace ropa sostenible pero su método de sostenibilidad es usar los pedazos de tela que le sobran de otras piezas y las costuras juntas entonces para la moda se trata de ser creativo para los negocios se trata de destacarse a la mano de la sostenibilidad y la gente piensa que ser sostenible es digamos como dijo Marta también reciclar reciclar es lo último que uno tiene que hacer reciclar debería de ser el último paso el primer paso debería de ser cómo vamos a reducir las horas de energía que usamos en la oficina cómo vamos a reducir las horas de uso de agua en exceso en la oficina cómo podemos reducir y ser sostenible en el sentido de negocios siguiente ahora les voy a hablar un poquito de algunas marcas que yo he hecho un poco de investigación que me llaman bastante la atención estas tres marcas son marcas muy grandes en el mundo de la moda vamos a empezar con Louis Vuitton es una marca muy prestigiosa y muy grande es una de mis marcas favoritas la verdad y es una de mis marcas favoritas porque es una de las pocas marcas grandes de moda que si veo sostenibilidad sincera de parte de ellos por el sentido de que ellos si reciclan sus materiales si tratan bien a sus empleados si hay evidencia de que son una marca sostenible hay marcas que dicen que son sostenibles pero no lo son o tal vez dicen que son pero no hay evidencia y este término está en inglés pero se llama greenwashing que es un método de mercadeo que usan algunas marcas para como está de moda como los consumidores ahora quieren más sostenibilidad es lo que buscan es la tendencia van a atraer al mercado diciendo que son sostenibles cuando en realidad no lo son la siguiente marca es Saks Fifth Avenue y voy a mencionar esta marca porque ellos tienen varias tiendas adentro de su tienda y lo que me llamó la atención yo actualmente trabajo con ellos y ellos tienen algunos productos sostenibles y me gusta bastante porque no es como escondido en una esquina sino que lo tienen como en un cartón muy grande como esta prenda se usó 100% algodón reciclado y me gusta bastante porque son marcas que yo he visto que si están poniendo de su parte para salir adelante con la sostenibilidad y la última Vivian Westwood que es una diseñadora británica ella hizo una colección sostenible el año pasado en la pandemia y lo que me gustó de ella es que no solo lo hizo sostenible en el sentido que las telas que usó eran sostenibles que la tela fue reciclada que la cartera le hicieron le pagaron bien a los empleados ella en sí con la colección que ella hizo el año pasado se concentró bastante en los empleados y hizo encuestas de cómo los empleados se sintieron al trabajar en ese producto si estaban satisfechos que el salario que ellos ganaron al hacer esa colección les ayudó a ellos a pagar la educación de sus hijos que el dinero que ellos hicieron trabajando para esa colección para esa marca los ayudó para pagar para su educación y esas son cosas que no se ven y me gustaría ver más a futuro en definición de sostenibilidad siguiente ahora les voy a hablar un poquito de cómo pueden ser ustedes sostenibles y aquí hay tres cosas como puede ser tres maneras de que uno puede ser sostenible entonces digamos tienes un negocio y aunque sea pequeño haces collares haces aritos haces revender ropa que no usas o estás ayudando a tus papás en un negocio y te gusta la sostenibilidad y vos te preguntas a ti mismo cómo soy sostenible o Isa no sé cómo ser sostenible qué puedo hacer ok bueno el primer enfoque que le voy a dar es los paquetes y esto lo digo porque yo lo he visto muchísimo y es algo que en un futuro yo deseo en mi corazón que las regulaciones o por lo menos el consumo de plástico a la hora de empacar cosas sea o reducido o reciclado o que sea de tela porque la cantidad de plástico que yo miro cuando miro shipping es increíble son demasiadas bolsas que yo estoy segura que no se reciclan entonces si ustedes pueden conseguir paquetes de papel paquetes reciclados paquetes o o hasta usar bolsas viejas y redecorarlas y empaquetarlas eso estaría perfecto esa es una manera de ser sostenible el empaque hay varias formas de usar paquetes reciclados ahora si uno busca digamos en Amazon paquetes sostenibles o paquetes de materiales reciclados aparecen ahora es más fácil de encontrar es más accesible que antes el siguiente sería textiles para los textiles las telas que más recomiendo yo que son las más sostenibles son algodón o poliéster reciclado el poliéster no es una buena tela porque es una tela sintética que usa bastantes químicos bastantes cosas que dañan el ambiente colorantes y la verdad no es una tela 100% sostenible es una tela que se usa bastante tristemente entonces que se puede hacer usar poliéster reciclado de segunda opción y la tercera opción sería bambú y hay otra tela que en sí sí es sostenible en parte pero no tanto y le voy a explicar un poquito porque sería la seda la seda es una tela 100% orgánica porque está hecho lo voy a decir en inglés perdón pero silkworms y es orgánica es natural pero a veces sobreusan a los animales o o lo llenan de muchos químicos entonces en sí es sostenible pero si les doy mi recomendación personal usen algodón y de último a los trabajadores y yo creo que esa la puse de último porque la verdad es la más importante porque como dijo Mar ¿quién le va a querer comprar una marca o una empresa que no trata bien a sus empleados? ¿cómo ser una tienda un negocio una empresa sostenible? pues tratarlo bien pagarle bien una de las cosas más importantes del mundo de la moda además de la contaminación que hacemos es que muchísima de nuestra ropa le pagan ni ni un dólar a la persona que hizo digamos esta blusa es un ejemplo entonces ¿cómo ser sostenible? pagarle bien a los empleados darles un salario justo tratamiento justo han habido muchísimas historias en digamos Bangladesh donde los empleados están en condiciones no higiénicas no seguras han habido edificios donde hacen ropa que se cae gente sale herida muchas personas salen heridas y obviamente eso no quieres que salgan tu marca no quieres ser la marca que los empleados no lo tratan bien no no trabajan en condiciones seguras entonces hay que ser sostenibles si se puede de las tres maneras de empaquetar de textil y obviamente con los trabajadores una de las cosas que yo he visto bastante que me encantaría ver en Vogue México he estado viendo bastante contenido artesanal de México de las telas artesanales y están enseñando a las señoritas que hacen las telas y me gusta porque ahora enseñan quien está detrás de la prenda obviamente el diseñador tiene la idea diseño la prenda pero ahora enseñan quien está detrás de las manos de quien hizo la prenda quien ayudó con el proceso y eso me gustaría ver más seguido sería muy interesante si ustedes lo pueden hacer estaría súper bonito porque también hay que darle ese pedacito de crédito a las personas que también trabajaron en la ropa y siguiente y lo último con lo que voy a cerrar es los clientes quieren intimidad transparencia y quieren autenticidad la gente cuando dice quiere una marca sostenible no quiere ropa que se recicle ya ellos quieren intimidad quieren saber quién hace la ropa quieren transparencia cómo hacen la ropa y quieren autenticidad la marca que estoy comprando es auténtica en serio son sostenibles cómo son sostenibles y cómo van a ser sostenibles hay evidencia que son sostenibles muchos consumidores hacen su research y si están muy interesados en el hecho de que son sostenibles si quieren transparencia y eso es lo que están buscando hoy en día transparencia autenticidad e intimidad la intimidad es muy importante porque es una de las cosas creo que es la cosa número uno a la hora de hacer ventas uno tiene que tener una relación personal con el cliente tu cliente no es un cliente es una persona un amigo que le estás hablando así como yo les estoy hablando ahorita cómo a una persona que le quieres hablar de algo personal compartirle una experiencia cómo vas a hacer eso a través de la ropa cómo lo vas a hacer a través de tu marca y con eso voy a cerrar muchísimas gracias de tu ¡Gracias!